Bienvenidos al sorteo 6191, estamos en Cafeterito Noche, para hoy jueves 7 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Vamos a conocer ahora el resultado para Cafeterito Noche, ganador el 9620 y el resultado lo verificamos juntos, gana el número 9620, número ganador 9620, delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Circasia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.